¿Qué es la lluvia? Tengo listo para verlo hoy, esta noche, pero lo quiero ver después de cenar, que es más relajadito y tal y tranquilamente con mis auriculares puestos. Y bueno, pues ¿qué hago? Me he puesto a tocar, me he hartado un poquito de tocar, he estado con el perro aquí tonteando, el perro que es el primer perro con alergia al blue glass, no quiere estar, al lado del banjo ni queriendo, es que le pica y todo. Ya os pondré el vídeo. Y resulta que digo, venga, pues voy a grabar una cosita que hacía hace tiempo que no grabo nada para el blog, y voy a grabar el Foggy Mountain Breakdown Roll. No en la canción en sí, la canción la podéis encontrar perfectamente en, vamos, hay tabulaturas por todos lados, también os podéis comprar el libro de Scruggs, pero yo lo que voy a hacer es el Roll. El Roll se puede usar para la canción o se puede usar para otras muchas cosas que os voy a enseñar la aplicación. Bueno, pues vamos al lío. Bien, pues como los Rolls hay que trabajar la mano derecha, voy a capturar la imagen, mira, voy a hacer hasta zoom y todo, es que esto tiene zoom y no lo uso normalmente, así. Ahí está, para que se vea bien la manita, ahí, la manita muscaria, y vamos a hacer el Roll viendo la mano derecha sobre todo, ¿vale? Entonces, el Roll es el siguiente. Empiezo otra vez. Bueno, ahí se me ha ido una nota, ¿vale? ¿Veis lo que estoy haciendo? Hago primero... Empiezo con el índice, esto es importante, pero luego voy a duplicar dando con el pulgar, pero empiezo con el índice. A algunos se les puede ocurrir darle dos veces con el índice, que sería posible, pero me han recomendado, mi profe me ha dicho, no le des con el índice, o sea, perdón, no le des con el... sí, exactamente, no le des con el índice, es decir, la segunda vez darle con el pulgar, primero porque es una cuestión de sonido, ¿vale? Porque no es lo mismo dar metal que dar plástico. Y eso es lo que le da el toque y el sonido específico a la canción, el Foggy Mountain Breakdown Roll, el Roll es lo que estoy haciendo yo. Entonces, lo que ya sabéis que tenéis que hacer es metrónomo, flojito primero... y subiendo la velocidad... hasta que consigáis, pues, una velocidad suficiente. ¿Para qué sirve el Foggy Mountain Breakdown? Pues, primero, lógicamente, para la canción Foggy Mountain Breakdown Roll, pues, para la canción Foggy Mountain Breakdown... etcétera, y también para solear. Imaginemos que estamos haciendo, por ejemplo, muy... yo lo uso mucho cuando meto este do séptima... con esta síncopa, que parece que quiere ir, pero no va, y para todas las figurillas estas que se pueden hacer con los double stops, por ejemplo... Estos serían los double stops de sol, pues, para... Estos serían los double stops puros y duros, pero también lo puedo hacer, pues, metiéndole adornillos. Y ahí he estado metiendo ese roll. Pues, nada, ya sabéis. Practicarlo hasta que salga. No hay otra. Esta púa es un poquito chunga, ¿eh? Esta púa me la he preparado yo, porque a mí me gustan ahora, para evitar dar en el parche... Les saco así una especie de punta, ¿vale? Las hago más pequeñitas... Y... No me está gustando. Vamos, de hecho, me pasa dos cosas. Se me engancha aquí... Y... A veces, en vez de dar con la púa, doy con la carne. Y... Y no suena igual. Bueno, nos vemos. Vamos a verlo. hr